Bueno, a mí me gustaría saber de quién fue la idea de ustedes tres, de quién fue la idea de volver a juntarse después de tanto tiempo. La idea surgió prácticamente de los tres, porque siempre teníamos esta cosa de que nos juntábamos una década tanto y cuando podemos, cuando podemos, cuando podemos y calzó Guto hace 6, 7 meses, coincidió con que Miguel fue a grabar algo al programa mío y entonces después nos llamamos y nos... Tranquilo, así, no, no, no fue la idea, digamos, la idea estaba latente. La gente los enfermaba con que vuelvan o no, todo el tiempo, ¿cuándo van a volver? ¿cuándo van a volver o no? Toda la gente y todos los días. De todos modos ya el año pasado, a principios del año pasado ya habíamos tenido una cena donde hicimos un pequeño intento, pasa que él estaba con dos programas de televisión, yo también con, él con Agrandadito y Balsolero, yo estaba con Totalmente y Petardos, el chino estaba bastante ocupado con los grupos y bueno, era imposible, o sea, nos quedaba sábado y domingo nada más que no hubiese sido bueno y ahora nos quedaba jueves a domingo para hacer teatro, así que... ¿El regreso del humor le pusieron? ¿Quién fue? Había que ponerle un título, como todos los espectáculos siempre hay que ponerle un título y después siempre fue una serie de números, como la gente está acostumbrada a vernos, donde cambiamos, números viejos, números nuevos... Hoy con poner mi Dachi ya podríamos actuar tranquilamente, después hicimos el regreso porque era un poquito informarle a la gente que volvíamos. Claro. Es como lo de ustedes, versus, ya hay una marca, ¿me entendés? Entonces, el regreso ya viene, lo mismo del año, ¿me entendés? Perfecto. Escuchame una cosa.